Registrarse en MiClaro es muy fácil. Descarga en la tienda de aplicaciones MiClaro República Dominicana. Selecciona la opción Regístrate. Digita tu número de cédula. Elige el servicio con el cual deseas registrarte. Valida el servicio. Si es móvil, debes digitar el número y seleccionar la opción Enviar SMS. Completa tu perfil colocando un nombre de usuario, contraseña y tu correo electrónico. Te enviaremos un correo electrónico para validar tu cuenta y completar tu registro.